Siguiendo con las neuronas espejo, yo tengo una tendencia que cada cosa que veo que brilla, digo Y brillas, y brillas tan lindo, y brillamos juntos O sea, siempre canto eso cuando veo algo que brilla, o cuando puedo hacerlo y veo que es como conveniente con lo que está pasando Entonces, cuando yo tengo amigos con los que me junto mucho, de repente también ven algo que brilla Y es como, y brillas, y brillas tan lindo O sea, el otro día vi que lo hizo un amigo en, creo que en un directo o algo así, y fue como de, ¡eso yo lo hago! También, por ejemplo, cuando uso conectores al hablar, es como, entonces, así que, por ejemplo Siempre como que las alargo y las hago más agudas, como más chiqueado, ¿saben? Entonces, cuando me junto mucho con alguien, empieza a hacer eso mismo Y es como, así que, entonces es como Está interesante Este, por ejemplo, también yo canto bastante, o sea, yo hablo a veces hasta cantando Y estoy como de, ¡Hola madre! ¡Buenos días! ¡He llegado del cine! ¡¿Cómo estás?! Y cuando hablo con alguien así, hay veces en las que las personas me responden cantando Y también es parte de las neuronas espejo Pregúntenle a Carlos Bell, a él le hablo bastante cantando, o sea, todos los aves que le envío son como ¡Hola Carlos! ¡Buenos días! ¡Ayúdame a editar! Y él me responde como, ¡Claro, Ani! ¡A eso voy! Y... Neuronas espejo En otras noticias de cosas que me he dado cuenta a lo largo del tiempo Porque me gusta ver cómo se comportan las personas y yo misma Cuando recién había iniciado en internet, o sea, siempre he hecho caras raras Como que gesticulo demasiado Pero... Comúnmente en videos y esas cosas No lo hacía tanto, o sea, como que me controlaba Porque, pues, me veo rara, ¿no? O sea, yo haciendo esto es como, no sé, no se ve bien Pero no solía hacerlo mucho porque era como de No, es que me veo fea en cámara si hago esto todo el tiempo O si le hago así, o sea, soy mucho de hacer caras Entonces, antes no lo hacía porque no me tenía confianza Y no quería que me viesen como fea o algo así Pero de un buen tiempo para acá como que ya no me importó Y entonces es como de, me veo muy despeinada ahí, pero... ¿Qué importa? No sé, es divertido, me gusta mucho Es como de, tengo más autoestima que antes También con la voz, antes hablaba muchísimo más bajito Y solía sostener el mismo tono casi todo el tiempo Porque igual me daba desconfianza que de repente puedo hablar así Y de repente te estoy hablando así O sea, lo hago mucho, en la vida real también lo hago Pregúntale a quien quieran que se junte mucho conmigo Siempre estoy haciendo caras o hablando rarito Pero en internet, como luego me molestaban por eso Trataba de no hacerlo mucho y de mantener la voz más neutra que pudiese Y pues la más agradable al oído Pero también de repente como que dije Meh Y entonces ya puedo pasar como de De hablarte así a de repente subir historias haciendo esto ¡Vamos! ¡Vamos!